Por segunda vez, el FMLN realizaba una caravana alrededor de las calles de Santa Ana para darle finalización a la campaña política de este partido de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo. Darle cierre a esta campaña, respetando las leyes, llegamos hasta hoy con toda promoción del FMLN. Los asistentes al cierre de campaña se muestran seguros de la efectividad de la propaganda que realizó el partido en el periodo que el Tribunal Supremo Electoral autorizó los contenidos políticos. Para nosotros es un gran triunfo, hoy este 9 de marzo va a ser un día inolvidable porque ya son cinco años más que esperamos que vamos a gobernar el país y esperamos que va a ser mejor, ¿verdad? U para mí significa el triunfo que vamos a obtener el próximo domingo y aquí vamos a estar celebrando en grande, aquí en este parque, porque sí vamos a triunfar, 100% seguro. A la medianoche inicia el silencio político, en el cual las personas tienen el derecho de analizar las propuestas y decidir a quién entregarán su voto este próximo 9 de marzo. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.